¡Hola a todos! Mi nombre es Jesús Rodríguez y estamos en nuestra biblioteca virtual. Hoy continuamos con el segundo capítulo del cuento, El misterio del pollo en Navatea. Te invito a que leas conmigo. Presta mucha atención. ¡Vamos! ¿Cómo llegó Humberto a la casa? Mi relación con Humberto había comenzado una semana antes de que lo encontráramos flotando en Navatea. Habíamos estado, mi madre y yo, caminando en el mercado para comprar la comida del almuerzo, cuando vi a una señora con una canasta enorme, llena de pollitos amarillos, recién nacidos, que piaban como locos. Mi madre se había parado al lado de la señora, porque juntito estaba el puesto de los pescados. Yo odio esta parte del mercado y, aunque me gusta el pescado frito, no me atrae nada olerlo crudo. Pero me acerqué porque la canasta con tantos animalitos me llamó la atención. ¿Qué pasa, Rafael? Me preguntó mi madre. No supe qué decirle. Quería pedirle que me comprara un pollito. Tengo 10 años y, aunque me dieron ganas de llevarme uno a casa, me sentí raro de querer pedírselo. Como si ya no me correspondiera reclamar algo así, por mi edad. ¿Quieres un pollito, mi amor? Me preguntó ella. ¿Pero si lo compras, la abuela lo convertirá en pollo a la brasa? Le pregunté y mi mamá sonrió. No dejaremos que la abuela le ponga las manos encima. Dijo mi madre. No dejaremos que la abuela le ponga las manos encima. No dejaremos que la abuela le ponga las manos encima. No dejaremos que la abuela le ponga las manos encima. No dejaremos que la abuela le ponga las manos encima.